Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día viernes 13 de marzo de 2015. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas, montañas, ríos, islas, a los pensionados, secuestrados, desempleados, amas de casa, a los rumberos del viernes, fabricantes de calzado en Bucaramanga, a los taxistas, a todos aquellos que empiezan a disfrutar del descanso del fin de semana. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, señor. Qué lástima, hombre. El fútbol nuestro sigue lleno de problemas que no tienen que ver... Bueno, ayer sí hubo problemas en el estadio de Cali, en Palma Seca. Hubo lanzamiento de botellas de la tribuna, ya le llamaría y oriental, y detrás del arco de Sebastián Viera también cayera una cantidad de objetos. Vamos a ver el informe del señor Rojas, el árbitro, ¿qué dirá? Pero fue un partido con cinco goles, cuatro acusados... Buen partido. En la parte futbolística, bueno, movido. Estuvo bueno, intenso. Mire, cuatro rojas, siete amarillas. No, qué cantidad. No, ese árbitro hoy es figura en la Di Mayor. Yo creo que uno entra a la calle 34, la Di Mayor, y encuentra las fotos del señor Rojas en las paredes. Agradecidos estamos con tu gestión. Cuatro más cuatro rojas y siete amarillas, ¿no? Ese hombre cumplió la cuota de sobra. Sí, es cierto. Pero mire, Juan Jairo, José Bonilla de Cali, me dice, hombre, ¿cómo le parece que a la salida del partido del estadio, hinchas del Cali, entre ellos, empezaron el abataneo? Y eso parece que se volvió un deporte. ¿Cómo le parece? No había gente del Junior, era una pelea entre los hinchas del Cali, hubo unos grupos de hinchas del Cali. Yo creo que uno le mandó un correo indicando que a la salida, en la recta de Palmira, ocho hinchas se pararon en plena calzada, pararon dos o tres carros a pedir plata. No, no, no. Qué horror. Hombre, Iván, hay un dato. ¿Y qué tal esta que manda Carlos Alberto Cruz? Que es peor, dice, reprochable desde todo punto de vista a los insultos que le lanzaron desde la tribuna, dos directivos de Alianza Petrolera a su técnico, motivo por el cual presentó a Adolfo León Orguín, renuncia. Dos directivos en la tribuna insultando al técnico. Claro, qué horror. Y como había poco público, pues eran fácilmente identificables. ¿Ah? No, hombre, es que... Qué intolerancia. Vea, Manuel David mandó unos datos curiosos de la página de la web. Dice que Laurent Blanc le daba un beso a Fabien Barté en la cabeza antes de cada partido en el juego, en los mundiales de Francia del 98. Estas son supersticiones, supersticiones. Ah, como ya estresen, Tomás Rosicky nunca cantó el himno de su país en alto. Bueno, después que se dio cuenta que cada vez que cantaba el himno de la República Checa, su voz, a viva voz, con las categorías inferiores, su equipo perdía. Yo creo que golpeaba repetidamente a su portero, Jer Bales, en el estómago antes de cada partido y solía arrojar su chicle al terreno de juego, contrario a antes del inicio. El delantero inglés Garila Einecker no realizaba disparos a puerta en los calentamientos de los partidos para no amalgastar una oportunidad. O sea, contrario a lo que hacía Ángel Labruna que entraba y lo primero que hacía era ir a un arco vacío y empezar a meter la pelota. Y otra superstición, Felipe Inzaghi antes de cada encuentro abría una caja de galletas y siempre dejaba dos sin tocar. Oiganme, y finalmente Luis Aragonés tenía un problema con el color amarillo y una vez el delantero Raúl fue obligado a cambiar su camiseta amarilla al llegar al hotel de concentración. A todo el que llegaba con amarilla, el hombre lo iba devolviendo. Bueno, Moni Capión nos manda sobre una pregunta. ¿Qué saben del señor Tulio Gómez que parece ser, está interesado en comprar unas acciones de la América? Sé que es un señor que tiene dinero, señor que es familiar de algunos, eso es lo que he leído, de algunos directivos del Independiente de Medellín, que tenía un negocio de unos supermercados muy famosos en la ciudad de Cali, supermercados que ha terminado por comprar como todo en este país el éxito, ya, o el sindicato, o el sindicato antioqueño. Sí. Terminaron comprando esa cadena que era muy popular, vendía a precios muy baratos, por supuesto ahora venden a precios mucho más caros. Muy bien, no, no sabemos, ese es el rumor que hay, ¿no?, que tiene el interés de ingresar. Sí, sí, pero que quería meterle una plata, el que le metió una plata fue Armando Bastos a la América. Muy amigo, Armando Bastos, sí, un señor que fue representante, muy amigo de Edgar Pérez y muy amigo de García, ¿ya? Entonces, saquen conclusiones. Henry Díaz trae un recuerdo simpático, y bueno, Muriel fue transferido al exterior, Luis Fernando Muriel, cuando tenía 11 goles en la tabla, y le había marcado una tripleta al Once Caldas. Ahora Santos Borré le marcó tripleta a Millonarios, él dice, ¿será que va a pasar lo mismo con Santos Borré? Ya lo mismo, ya Uda tiene los derechos, ya lo está ofreciendo, además el muchacho juega bien, ¿eh? Muy bien juega. Oye, Iván, y este dato sí que es importante, la delantera del Deportivo Cali es una sub-23, tienen 19, 20 y 21 años, y cada uno de sus jugadores tiene 5 goles. De los 18 goles del Cali, 15 lo han hecho estos tres. Buen dato. Santos Borré, Harold Preciado y Murillo. Cada uno con 5 goles. Ayer echaron bien a Santos Borré, esto bien echado. Sí, hombre. Julián Rodrigo Cantillo nos mandó un dato, después, a menos de un año de haberse realizado el Mundial, ¿han visto ustedes las tristes imágenes en lo que ha convertido el estadio Mané Garrincha de Brasilia? La cancha se ha destinado para el parqueo de camiones. ¿Vieron que en las tribunas duermen habitantes de calle y perros vagabundos? Sí, hemos visto, es una tristeza. Pero los políticos que robaron esa plata en Brasilia están felices. El clásico del Tolima lo llama el señor Jorge Arturo Márquez del arroz o del Tolima Grande, por aquello de los, de Diana y de, ¿cómo es que se llama el otro? Y Flor, Flor del Huilas, que se llama el otro arroz. Hola, y Julián Vargas Escobar mandó un dato bien curioso, ¿ya? Un dato bien curioso, Hernán. Bueno, resulta que en la época, en la época de Leonel, en la época de Reinaldo, en las épocas anteriores de técnicos, se jugaba contra unos rivales fuertes. Desde que llegó el señor Peckerman, se ha jugado contra Senegal, contra la poderosa selección de Senegal, contra la muy poderosa selección de Jordania, y contra la muy durísima selección de Canadá, contra la durísima selección de Salvador, ahora vamos a jugar contra Cuay. Hola, a Peckerman, ¿es que no le gustan los partidos serios? No, no, digamos serios, rivales fuertes, es lo que no le gusta. Rivales fuertes. Y lo hemos explicado, para no correr riesgos y tal, pero esta vez, más que el rival Iván, es cuál va a ser la conformación del grupo, porque es que, mire por ejemplo que ayer regresó Zúñiga, después de 144 días de ausencia de fútbol. James Rodríguez, dicen que ya toca el balón, pero todavía no juega. Jackson se está recuperando. En la zona de volantes, Sánchez no le va bien. Guarín anda bien. Guarín sí, y eso que perdió el equipo ayer, pero anda bien, Guarín. Sí. Mire, el dato que trae este señor, ese señor Julián Vargas, es, mire, en la época de Bolillo, se jugó contra Nigeria, Venezuela, México, Ecuador, Estados Unidos, España y Chile. Sí. O sea, Rivales más fuerte. Sí. Me recuerdo mucho el partido que se hizo contra España. Se perdió uno a cero, pero fue muy bueno. Hombre, eh... Y hay una denuncia de la señora Lucía Restrepo, que la voy a leer tal cual. Dice, en forma resumida, quiero contarle un caso del equipo Águilas Doradas. Mi hermana trabajaba en la alcaldía de Itagüico, en el anterior alcalde del municipio, el señor Betancur, y me contó que se tenía una alianza con Águilas Doradas por la formación de niños en las escuelas de fútbol. El señor, el innombrable, le gustaba que la alcaldía le pagara el sueldo a todos los empleados del equipo de fútbol, y en la escuela de niños futbolistas, hasta que de un día u otro la nómina de pago creció. De treinta a setenta y cinco personas, Salazar con su equipo de fútbol Águilas Doradas busca sede, y alcaldías para que sostengan su equipo, equipo de fútbol sale y escuelas de formación, con la nómina de más de setenta y cinco empleados. Aquí en Antioquia las alcaldías de Bello y Río Negro no aceptaron su pedido. Para el señor Salazar, un consejo busco un nido para sus águilas en las alcaldías de Londres o Manchester, para que paguen sus empleados, y lo que se gane en pago de ley mayor le quede totalmente limpiecito. Bueno, mire Iván, este puede ser un error nuestro también, dice Isaías Llorente que cuando él escucha las alineaciones que damos los periodistas, decimos por ejemplo, el portero es Peláez, y los jugadores de campo son Mejía, fulano, fulano. La pregunta él es, ¿el área del portero no hace parte del campo? Sí, sí. Lo que pasa es que se utiliza siempre jugadores de campo, los que se mueven en el campo, aunque el arquero también se podría mover en su área, o se puede mover en su área, pero son pequeños detalles, ¿no? Sí. Que ponen a la gente a pensar. Sí, eso sí. Pero bueno, para todos hay reclamo, ¿no? Bueno, señor, hay declaraciones de Alexis Mendoza, en fin, pero... Sí, Alexis le dio la culpa a los árbitros, yo debo decir que el señor Rojas, los dos penaltis que le sancionó al fútbol Atlético Junior fueron faltas de Vareiro. En las dos demostró una falta de reacción, una falta de capacidad impresionante, en las dos agarró el adversario. Qué pena, bueno, amigos barranquilleros, pero penaltis fueron, y estuvo bien Rojas. Es cierto, yo creo que cuando estuvo mal fue, por ejemplo, en la expulsión de Celis, yo creo que no era para tanto, pero claro, como él vio la expulsión de Ibrahimovic, entonces dijo, no, pues también se puede aplicar aquí, y se la aplicó al muchacho Celis, pero me alegró mucho ver a Magneli jugando como quería ver a Magneli. Se movió, pidió la pelota, la entregó. Y usted notó una cosa curiosa en el partido, Iván, los laterales del Junior, ni Iván Vélez, ni el otro muchacho Domínguez, pasaron al ataque, los dejaron metidos, o sea, Alexis quiere armar bien por lo menos lo del fondo. Ahora, el arquero sacó unas cuantas, oye, Alexis Viera, yo creo que... Hasta que se equivocó en una feo. Ah, sí, en el gol, en el primer gol. Sí, sí, salió. No hay nada que hacer. Y Nelson Ríos, Belandia pregunta que para él el mejor 10 que ha visto fue Carlos Ángel López. No creo. Y dice, ¿cuál sería el de Santa Fe? Estoy seguro que Omar Pérez, a ver si estoy de acuerdo. Sí, yo creo que va Pérez ahí. Porque otro organizador, bueno, fue Cañón, pero era el número 8, ¿no? O era del otro lado, pues. Sarmari fue un buen volante 10. Y Blan, aquí le reclaman a los señores de Bavaria que, por favor, organizen la página, si el torneo es de ellos, organizen la página, estoy de acuerdo. Díganos que a los lobistas, que los lobistas tienen línea directa. Pues si tienen línea directa para conseguir el patrocino, también tienen línea directa para que ustedes le manden a decir a los lobistas, oiga, hablen con la gente de Bavaria, a ver si organizan eso, que es una porquería página. Sí, eso porque los de Sudáfrica, no, no, no le percatan, debe ser. Bueno, eh... ¿Qué hay de la vida del rayo penayo? Pregunta Giovanni Pérez. No, no tengo... No, si era tan malo que creo que no lo conocían ni en el pueblo. Este es René Hernández, seguidor de Nacional. Creo que el equipo con Osorio juega feo, y es un equipo con un área de países, muy grande. Y no sé, no que nosotros los amantes del fútbol quisiéramos. Yo creo que el tema de Nacional lo tenemos, yo lo tengo claro y mal. Es un equipo que necesita y ofrece resultados. Ahora, ¿cómo juega? No sé si gusta o no gusta. Pero uno mira los números de Osorio, los números de Osorio son impecables. Son impecables. Ha conseguido más títulos que cualquier otro técnico. Que tenga amigos y enemigos, que tenga gente que lo considera un genio, y gente que lo considera... de atractores, eso hace parte del fútbol. Hola, estos... Eso le pasa inclusive a Mourinho, a Guardiola. Hice una encuesta rarísima, yo no creo. Hice una encuesta al pie del Camp Nou, le preguntaron a la gente, le preguntaron, ¿Usted vendería a Messi? El 85% de la gente dijo, no, no vendería a Messi. Dijo, ¿Usted prefiera a Luis Enrique o a Guardiola? Y me dicen a mí, me dicen a mí acá, ¿Quién ganó Luis Enrique? No puedo creer, pero eso dice la encuesta. Ah, sí, la encuesta... Es que depende de la muestra, ¿no? Sí, y depende de cómo la manipulés, porque la mayoría de las encuestas son manipuladas. Un señor Raúl Dueñas dice, no puedo creer que estén pensando en que Costas, que se va a ir ahora en junio porque tiene una oferta muy buena de México, vaya a ser reemplazado por Leonel Álvarez. No sé, no tengo ni idea si se va a ir, no tengo ni idea, sé que él está montando una escalera y eso le va a costar plata a Santa Fe para poderlo retener. Ahora, Leonel, no sé si venga. No, pero yo creo que ese señor ha sido así, es decir, él termina, gana un campeonato y se va. Sale y se va, hay que dar la imagen. Ah, déjeme decir algo, Hernán, déjeme decir algo. Así como he criticado muchas veces lo que dice Pastrana, debo decir que me pareció absolutamente correcto, y lo quiero destacar, su declaración en el caso de Once Caldas. Hubo un gol evidentemente irregular, una falla técnica del árbitro Gustavo González. Pastrana salió y dijo, no vamos a demandar el partido. Once Caldas jugó bien y ganó. Punto, va a aparecer una situación absolutamente deportiva y correcta. La respaldo. Sí, sí, no, y sobre eso hay un detalle que vale la pena considerar, advirtiéndole por ahora a los oyentes que tenemos una foto muy buena de Nacional del 79, un poquito más adelante. Pero mire, ese caso se presentó aquí en la Copa Libertadores, año 73, jugaba en San Lorenzo Almagro y Millonarios. Hay un tiro libre casi de medio campo apostado por el paraguayo Julio Gómez. Era tiro libre e indirecto. Era indirecto, sí señor. Sí, él cobra al área, se tira a Paniagua, la bola entra. Millonarios reclamó que Paniagua había tocado el balón, San Lorenzo no lo tocó. Lo había desviado, sí. Sí, entonces, si usted lo desvía o lo toca, deja de ser indirecto. Ahí termina la acción indirecta. Claro, ahí termina la jugada. Esa discusión duró tanto que el más damnificado, ese cuento fue un árbitro brasileño, Rufino Aragao, que no volvió. Se llama Sebastiado Rufino. Exacto, Rubino Aragao. Y esa fue una jugada similar. Era tiro libre e indirecto para que se convierta en gol, en este caso, tiene que tocarla a otro jugador. Segunda jugada. Sea rival. Segunda jugada. En el caso del Once Caldas, parece que nadie la tocó. Yo no lo vi, pero creo que nadie la tocó, Iván. Y entonces, en ámbito equivocó. Es falla técnica. Falla técnica, está bien. Pero el resultado no, ni el partido se repite, ni nada. Y como dice Pastrana... Por eso le digo, me parece que es absolutamente coherente la posición del presidente. Ganaron bien, jugaron bien, no vamos a demandar, punto, pasó. Es correcto, así se hace. Bueno, y finalmente, esta sí que está buena. La FIFA expulsó a Zimbabue de las eliminatorias a Rusia. Ve, qué lástima, hermano. Qué lástima, qué lástima. Ese era un rival para nosotros. No, no moleste, hombre. Ese era un rival. Bedoya, ya no podemos contar con Zimbabue. Qué lástima, Bedoya. Pero mire, Zimbabue. Nos perdimos a Zimbabue. Pero espere, hombre. ¿Sabe por qué Zimbabue? Porque a Zimbabue no le pagó a un entrenador brasileño llamado José Claudinei Giorgini. No lo conoce nadie. Pero el señor tenía contrato, no le pagaron, le envió el dato a la FIFA. Entonces la FIFA dijo, sí señor, tiene usted todas las razones. Expulsemos a Zimbabue y que le paguen. Estaba en la lista. Estaba en la lista de potenciales rivales de Colombia, igual que India, Yemen, Bután, Nepal, Pakistán. Estaba en la lista de rivales nuestros. Muy bien. La ironía y el sarcasmo habitan a veces en este programa. Y entonces ahora, hacemos una pausa. El pulso del fútbol. Siempre en Caracol. Bueno Iván, aquí está una foto. Hombre, sobre esto quiero aclararle a algunos oyentes. Hay un oyente que me escribe y me dice, ¿para qué hablan de una foto si yo no la tengo? Bueno, estas fotos están en la página de Caracol. Pero, obviamente, quien no tenga sistema de internet, sea tableta o computadora, pues no la puede ver. Llevamos 15 años haciendo este programa. Hemos hablado durante 15 años de la foto y ahora se nos ponen bravos. Qué lástima. Qué problema. Aquí hay una foto de un Atlético Nacional del 79. Con un detalle muy curioso. En estos días, Iván, preguntábamos el asunto, ¿se acuerda de los números? Pues aquí el arquero Raúl Navarro tiene el número 50 en la parte de arriba. Con la camiseta roja y blanca. Bueno, el que sigue no juega. Bueno, y el que sigue al lado, ¿quién es? ¿Ese es un pato o es un jugador? No, no, ese es un pato. Un pato que está metido en la foto. El que sigue sí es Alejandro Semenewis. El polaco Semenewis, sí, que fuera defensor. ¿Estuvieron juntos el polaco y el zurdo? Y el zurdo, creo que sí. Advirtiendo, Iván, que Semenewis era más volante de primera línea, ¿no? Sí, señor. No, pero jugó en Nacional de Defensa Central. Ah, sí, y jugó en Independiente de Argentina. El que sigue es Víctor Luna. Víctor Luna, el lateral, sí, señor. A continuación, el desaparecido ya. El otro es Héctor Javier Céspedes. Ah, sí, señor. Difícil de reconocer. El que sigue... Después viene Francisco Maturana. Correcto. Y el que está atrás era el puntero derecho. Iván Darío Castañeda. El Chumi Castañeda. Uy, famoso el Chumi. El Chumi Castañeda. El grupo estaba... Pedro Sarmiento. Sarmiento de Bigotón estaba. ¿Quién es el que sigue? El pichón Aldo Fernando Rodríguez. Hola, ¿y fue que Céspedes y Pichón pasaron a ese Nacional? Yo no lo recordaba. Sí, 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 pasaron a Nacional. Préstamo. Después Hernán Darío Herrera. Es correcto. Osvaldo Marcial Palavecino. Y el tumaqueño Jorge Ortiz. ¿Qué hará Jorge Ortiz hoy? Olvete a las noticias de él. Una foto curiosa por el uniforme, ¿no? Una camiseta con vivos blancos, mangas, cuello y el escudo grandotote de Nacional. Sí, muy diferente a la de hoy. Sí. Sí. Bueno, oígame, Iván. Sí, que por lo dirigido Osvaldo Juan sube el día. Osvaldo, exactamente, sube el día. Iván, le iba a preguntar, anoche fueron noticias dos jugadores colombianos. Edi Álvarez Balanta marca el gol con el cual River ganaba hasta alto del segundo tiempo. Les empataron uno a uno Juan Auris, los complicó en la clasificación y el otro fue un muy buen gol, lo vi, de Santiago Trelles. Jugó en compañía del uruguayo López en el ataque de Libertad y en el partido frente a estudiantes. Le cae una pelota cargada un poquito a la izquierda. Él busca el perfil y la cruzó para darle el triunfo a Libertad, que entre otras, Iván, se encarabó en el grupo, ¿no? Es el primero del grupo Libertad. Sí, le lleva dos puntos y el que está complicado en estos momentos es estudiantes, que tienen que hacer una segunda vuelta muy buena para poder superar. Eso está peleado entre Libertad Nacional, creo que el que está por debajo de todo es Barcelona. Ah, Barcelona de Guayaquil, sí, señor. Bueno, Copa Libertadores ya está tomando más forma, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Iván, les dio de sazón con el resultado en Chiclayo. Ven el equipo como que de pronto no le va a alcanzar. El campo sintético, ¿no? Y a River también lo tiene. Y River también tiene que hacer una segunda vuelta muy superior a la que ha hecho hasta ahora, ¿no? Exactamente. Para ellos sería un fracaso, ¿no? Porque estaban hablando de que luego del título ahora viene el River del muñeco Gallardo para ser campeón de la Copa. Uy, ese cuento lo venden. O sea, hombre, Iván, pero si hay una cosa que quiero anotar del árbitro anoche, del árbitro Rojas en Cali. Cuando usted termina, porque me di cuenta, termina el primer tiempo, ¿cierto? Vienen jugadores del Cali que está perdiendo a reclamarle algo o a pedirle explicaciones. Y vienen los jugadores del Junior que van ganando a reclamarle. Entonces, cuando usted viene a reclamarle los que pierden y los que ganan, usted tiene que decir, hermano, estoy haciendo algo mal. Sí, pero si estará haciendo algo malo, es que yo le pido que miremos las jugadas y verá la expulsión de Celi. Usted la disculpa, a mí me pareció bien. Fue una entrada muy dura. Bueno, la expulsión de Santos Borré también tenía amarilla. Correcto. No hay duda. La expulsión del otro muchacho Junior, correcta. Ah, no, los de Vareiro, perfecta. Y la de Tolosa. Y la de Vareiro y la de Tolosa también. Tolosa se... Entonces, las expulsiones no hay duda, son expulsiones. No hay duda. Y los penaltis fueron penaltis. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, Hernán? No, de alguna otra. Muy severo, muy duro en un partido donde hubo más cosas extrafutbolísticas, pero fue correcto. A mí no me disgustó. Sí, de todas maneras hay que decirle a los árbitros. No les den tantas explicaciones, ni hablen tanto, porque a todos estos tipos se le montan. Pero vea, Iván, increíble lo de Tolosa. Le meten amarilla y los mismos jugadores de Junior, creo que era Domínguez, le dije, hombre, váyase, váyase. Ya le metieron amarilla. No más, no más. Va y se mete a la barrera. Hombre, y se mete a la barrera que está leyendo el Cali y vuelve a protestar y a fregar. ¡Pum! No, eso es una irresponsabilidad de Tolosa terrible. Y, bueno, y el pelado... Pero, ¿sabe qué Junior mejoró? Mejoró bastante. Sí, ¿no, hombre? Mejoró bastante. Con relación al equipo tibio que habíamos visto en otro partido, se le vio mejor. Y por eso le digo, me alegró mucho ver a Magneli. Me acordé del Magneli que jugaba en el Cúcuta, un tipo así, dueño del equipo. Se le vio con más ganas, ¿no? Sí, señor. Vea, permítame, por favor, una pausa en el Pulso de Caracol. El Pulso del Fútbol, con Hernán Penaes Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Come Fútbol de Cocorico y Mimos. Presentan en el Pulso del Fútbol, un personaje destacado. Hola, Iván. ¿A quién destacamos, hombre? ¿Ah? No, no. Antes de que eso, le quería contar. Usted mencionó que se había ido Adolfo León Holguín con toda razón. Sí, hombre. ¿Cómo se ponen a insultar los dirigentes de un equipo? Entonces, ya tienen un candidato que es Óscar Upegui, otro muchacho que jugó en el Bucaramanga y en el Santa Fe. Upegui, ya sabes, tienes que ir con un par de tapones cuando juegue la Alianza Petrolera. Ponte un par de tapones para que no veas a esos individuos que se llaman directivos de tu equipo insultarte. Sí, y comandar la masa que te va a insultar. Y qué horror, qué horror, qué directivos tenemos. Iván, hay un detalle. Bueno, ya Juan Carlos, perdón, Reinaldo Rueda definitivamente no tiene nada que ver con el Perú. Lo ha confirmado Juan Carlos Oblitas, que es el coordinador de las elecciones. No, y las conversaciones están rotas. Reinaldo Rueda está a la espera de cualquier cosa, a ver, dónde puede agarrar un buen equipo. Si ya le llegó Luis Fernando Suárez en el universitario, a él le va a llegar Reinaldo un tipo capaz. Señor, la gente tiene de dicho. Sin duda, Reinaldo sí es más que Lunari lejos, ¿no? Cuidado, la gente tiene derecho a una segunda oportunidad en la vida. ¿De quién está hablando usted? Tranquilo. Quiero decir que le han dado una nueva oportunidad a dos jugadores en el Real Cartagena. A Humberto Mendoza y a Milcar Enrique del Panameño. Regresan al plantel. Cometieron un error, lo sancionaron y regresan. Sí. Segunda oportunidad. Pregunto, si no hubieran perdido contra Pereira en la forma aparatosa en que perdían y les hubieran dado una segunda oportunidad. ¿Por qué? Rendón, Rodrigo, no seas tibio. Rodrigo, si ya los habías sacado, si te están moviendo el equipo, si son líderes disociadores, ya los tenías afuera. ¿Por qué te vas a chupar de una decisión que habías tomado correcta? Rodrigo, así no es. Pero, Iván, falta ver qué explicaciones, qué presentación de excusas le hicieron los muchachos, hombre. Ya le hicieron el cajón al técnico, ya demostraron que son líderes negativos. ¿Cuál es? Ahora, si estuvieron hablando de un par de señores jugadores de fútbol, pero Mendoza, Mendoza es un tronco, es un armario completo. Mejor dicho, para él, vea, vamos, él tiene su condición técnica atlética, señor. Limitadísima. Bueno, limitada. Esa defensa es muy buena. La defensa, Vareiro, Román, Mendoza, también. Te pido un favor. Te pido un favor, Humberto Mendoza, a la distancia. Humberto, hacete un gol de tiro libre que le pegás. Y con eso salva todos los errores defensivos, con eso salva todo el desorden. No, Hernán, no. Es decir, se conforma con unas cosas que... Bueno, mire, señor. Oiga, de la reunión ayer de la DIMAYOR, le voy a contar tres detalles. Tres. Van a cambiar el código disciplinario. Serán necesarias cinco tarjetas amarillas para suspensión en lugar de tres. Pero las tres siguen vigentes. No, no, ya no van a ser necesarias tres. Serán cinco. Para suspensión, serán cinco. Bueno. Ya sabes, ya que son cinco. No, eso no. Bueno, vea ya una posibilidad menos. La otra, lo que sí. Se reanuda lo del control al doping. Con el deporte llegó, digo, sí, vamos a tomar 500 muestras. Eso era necesario. Estamos violando los códigos internacionales. Sí, exacto. Esa sí me parece buena medida. Hay 500 controles al doping a partir de mañana. Cinco. Y subirse las cinco, me parece que es ser alcahuete. No sé. Aquí lo que sí tienen que intervenir son los mismos equipos. Jugador que recibe una multa, yo creo que los equipos tienen derecho a decirle al jugador, ¿a usted lo multaron? Muy bien. Yo le ayudo con la mitad de la multa y usted pague la otra mitad. Porque es que parece, yo no estoy, ese es el dato que tengo. Parece que los equipos, Iván, pagan la totalidad de la multa y la di mayor, como buena cobradora, descuenta por derecha. Y si la miramos, y si lo miramos desde otro punto de vista. Póngase usted en plan de Yesurún. Hombre, mira, se están quedando muchas tarjetas ahí sin cobrar. ¿Por qué los árbitros, pensará Ramón, los árbitros dicen, no, a este le saco otro, entonces ya no puede jugar, y entonces se abstienen. En cambio con cinco, pues son más liberales, y hay más tarjetas amarillas, y entra más dinero en caja. ¿Ah? Mírala por ahí. ¿Será? Mírala, es el espíritu al cabalero de la di mayor. Es el espíritu recaudador de la di mayor. Son los chepitos de la DIAN de la di mayor, buscando más billete. Lo que sí no dijeron es, si al jugador le muestran cinco amarillas consecutivas. Se va, y no puede jugar, no puede jugar el siguiente partido. Entonces subieron de tres a cinco. Eso es, más amarillas, más plata, árbitros, saquen más amarillas. No, la pregunta es, esas cinco van a costar más, esa suspensión va a costar más. ¿Usted cree? Yo creo que la suspensión de tres valía X. Claro, claro, claro que va a costar más. Les repito, el espíritu de la norma, tal cual como yo lo veo, y me dirán, es que usted es muy prevenido, sí, yo soy muy prevenido, yo conozco a Jesurón. El espíritu es, árbitros, no se contengan con la amarilla, sigan cumpliendo, saquen más amarillas. Mientras más amarillas, bueno, ya no a las tres no se va a ir de suspensión, sino que van a hacer cinco. Entonces ellos van a pegar más, y van a gritar más, y van a hablar más, y entonces se da más plata. Es un espíritu al cabalero, la DIAN. Mañana, no la mencione, mañana tenemos juegos así, Once Caldas Águila de Pereira, Jaguares Envigado, Envigado va a hacer gran campaña, Alianza Petrolera con un nuevo técnico recibe al Cúcuta, que todavía no tiene técnico, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece una seriedad? Uy, Iván, millonario de Santa Fe, este sí está bueno, va a las seis de la tarde en el campín. Sí. Y Tolima muy... Santa Fe, espero que vaya con la titular, ¿no? No más equipo alterno, porque el clásico tiene que ir con la titular. Ellos tienen partido, Iván, Santa Fe tiene partido el martes o miércoles por Copa Libertadores, ¿no? Bueno, pero es que los equipos de fútbol juegan el sábado y juegan el miércoles o el martes. En Europa juegan, ¿cuál es el problema aquí que hay que poner un equipo alterno? No, en Europa el Barcelona juega el domingo, juega el sábado y juega el miércoles contra Manchester City. Y no te estamos armando un problema por eso. Iván, no. Pero fíjese que todo en la vida tiene palabras. Usted habla de la figura de un equipo alterno. Antes hablaban de un equipo satélite, un equipo alterno. Y ahora Osorio es un equipo de rotación. Es la misma vaina. Bueno, mire, el domingo tengo Equidad Pasto, Patriotas Chico. Equidad Pasto es un clásico muy popular y muy conocido en Colombia. Yo no sé Equidad Pasto qué clásico es, por razones geográficas, por razones de qué. Equidad Pasto, ¿de dónde es clásico? Pero Patriotas Chico ya jugaron, ¿no? Sí, jugaron ayer, 1-1. ¿Qué 1-1? ¿Y esto vuelve a jugar? Bueno, sí, 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 Yankees at Mets, Mets at Yankees, y dale, 4 de 5. ¿Otra vez? No, hombre, yo creo que este partido... Bueno, no, 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 jugaron ayer por cuenta de la fecha de ayer, de la que terminó ayer. Juegan el domingo por cuenta de la fecha de los clásicos. Que entre otras cosas, señores de la Di Mayor, hay que acabar. No tiene sentido la fecha de clásicos. Eso es simplemente para dos o tres o cuatro equipos que salen beneficiados, los dos de Medellín, los dos de Bogotá. De resto no existen clásicos en Colombia. Acabemos con esa fecha, con ese... No seamos fariseos. Tranquilo, mire, mañana, el domingo a propósito, Nacional Medellín va a las 5 de la tarde, Cortulúa Cali va a las 6, y Unia Autónoma Junior va a las 8. Esos son los partidos de la primera. Estoy de acuerdo, ya hay que revaluar, hay que inventarse otro nombre. Sí. ¿Por qué? Son dos fechas metidas en el calendario que no tienen nada que ver. No existen clásicos ya. Que cuando se juegue Millonario Santa Fe sea porque el calendario les da, no porque nos inventamos un clásico extra. Eso hay que acabarlo. Pero a ver si son capaces de decir, juguemos dos partidos menos. No son capaces, Hernán. Ya, tranquilo, no los torié. Mire, en la B, mañana, tres partidos. El Huila, el Huila fue a la asamblea de la de Neiva y dije, mire, tengo unos problemas eléctricos terribles. Esa es la disculpa ahora, si iluminación está podrida, es malísima la de Neiva. Entonces, tengo que jugar ahora por la tarde. Se tiene toda la razón. Y además hay una inversión que viene para el estadio de Neiva y entre ellas está el nuevo sistema de iluminación. Entonces el equipo va a jugar por la tarde a las tres. Eso no tiene vuelta de hoja. Bogotá, Pereira, por la B. América juega el sábado aquí en techo recibiendo al universitario de Popayán. América le está yendo mejor cuando no lo televisan, ¿no? Me equivoqué. No, no, pero me equivoqué. América juega en Buga contra universitario de Popayán. Le está yendo mejor cuando no lo televisan, Peláez. Sígale la cuenta. Hay una mufa ahí. Y hay una apuesta. ¿Quién va a debutar primero, el Tecla Farías o Luis López, el del Junior? No se sabe. Va a ser complicado porque el Tecla ya lo vieron en Cali de rumba, esta semana. No ha debutado y ya está conociendo los bebederos de Cali. Vamos bien, Tecla. Vamos bien. No, no. Señor, quite la palabra de bebedero que uno puede ir a un bar a oír música. Bueno. Sí, Peláez, sí. En Cali. El nombre. Bueno, a bailar. El único que hace eso es mi hermano porque es alcohólico anónimo. Es el único que va a oír música y a bailar y no se toma uno porque es alcohólico anónimo. De resto, todo el mundo en Cali va a oír música y a beber. No, pero el Tecla no es de esos. El domingo juegan. León, el Pantale. A ver, ¿por qué ha pasado por tantos equipos, Peláez? Hombre, Llaneros. No, pero si es por la rumba en Cali se queda. Llaneros, Barranquilla y Cartagena, Espreso Rojo. Hoy el lunes, el lunes, sí, tengo Quindío Depor y Bucaramanga Fortaleza. Pues la iban a sacar a la América en los lunes. Pero bueno, le transmitieron a Bucaramanga, qué bueno. Sí. Es el líder que hay que transmitirle partido al Bucaramanga también. Sí, sí, sacaron a la América de la televisación. Claro, es la ligería de Santander la que juega los lunes. No. Bueno, ya, datazo, datazo. ¿Sabe dónde terminó el Loco Abreu? ¿Dónde? En el Aucas de Ecuador. ¿De Quito? No. En el Aucas de Quito terminó el Loco Abreu. Es su vigésimo equipo en su carrera profesional. Claro. Y dice que todavía tiene mucho para darle al fútbol. Lo llevó el uruguayo Juan Ramón Silva, que yo sepa, todavía es el técnico del Aucas. Y allá se va a encontrar con ese arquero del Cali, un Sebastián Blasquez. Pero ese Abreu se ha caminado, que él cantía. Y en Brasil lo quería. En el Aucas terminó. Es un milagro que no haya pasado por Colombia. Pero alcanzaron a mencionar a comienzo de la temporada para algún equipo. Claro, para que dijeron que venía. Ah, bueno. Señor, está pendiente este mensaje. El pulso del fútbol. Siempre en Caracol. Hola, Iván. No hemos contado, hombre, un caso que se está presentando en Brasil. Usted recuerda que Corinthians presta a Pato al Sao Pablo. Sí. Pero, como al viejo estilo de Don Alex Gorayev, en el contrato de préstamo había una cláusula. Que no podía enfrentar, cuando jugara en Corinthians y San Pablo, no podía enfrentar al equipo que lo prestó a Corinthians. Y así pasó. Usted sabe también, usted sabe quién más está haciendo eso? El Real Madrid. El Real Madrid. ¿Tiene cláusula? Sí. Tiene cláusula. Yo lo he leído ya. En tres o cuatro partidos no han podido jugar. Algunos futbolistas que han sido cedidos por Real Madrid a sus equipos. Y les impiden jugar contra ellos. Eh, hombre. En todo caso, inclusive el Sao Pablo dijo, mire, yo pago una multa y juegue conmigo. O que no pueda, no lo autorizaron. Y el que anda Iván de malas, toda la vida es igual, ¿no? Ahora Rogerio Zeny es culpable, por ahí botó un penalti, después hizo un gol. Pero la gente ya la emprendió contra el hombre. ¿Se cansó de Rogerio Zeny? Ay, hombre, sí. Hombre, me leí. El Ministerio del Trabajo, por favor. Atención a este detalle, presidente. El próximo veintiséis y el próximo veintinueve hay que declarar día cívico. Colombia-Bareín va a las doce del día. Necesitamos día cívico para que la gente pueda ver con lo que va a la hora. No, no, tampoco, señor. Ya, ya. Y, presidente, necesitamos día cívico para Colombia-Kuwait a las diez de la mañana. Que el país se paralice para poder ver ese par de superclásicos que nos tiene de parados Bedoya y su afán mercantilista de petrodólares frente a poderosos rivales como Bahrein y Kuwait. No. ¿Qué tal que a usted lo llamara o no le dijera el señor? ¿Aliste la maleta y el pasaporte que se va por allá a acompañar a Colombia? No me da ni cinco ganas de ir ni a Bahrein ni a Kuwait, la verdad. No. Lo que considero un viaje muy largo, muy aburridor. No quiero ir a conocer eso. A mí no me interesan las Arabias. No quiero ir. No quiero ir. Sencillamente no. No. Bueno, ¿cómo le parece? No, no, no. Además, ese viaje ya es de Diego Rueda. ¿Qué me voy a poner yo a pensar en eso? No, no. Yo creo que esta vez ni Diego va a ir. Me cuento que Pele brincó cuando abrieron el Museo del Santos, no por nada de lo que hubiera en el museo, sino porque el Santos parece que nombra... ¿Usted se acuerda de un defensa Edinho, que jugó en Fluminense en la selección de Brasil? Sí, 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 uno que fue de selección, Edinho, sí. Fue técnico también. Ese jugador es que creo que va a ser, es el candidato a ser técnico del Santos de Brasil. Bueno, eh... Ayer se marcó el gol más rápido en la historia de la Liga de Europa. Lo marcó Vitolo, jugador del Sevilla. Trece segundos, cuarenta y nueve milésimas. Fue una belleza el gol. Sacaron, la devolvieron a la defensa, tiraron un pelotazo. Apareció Vitolo y un buen remate a los tres. En el tres a uno del Sevilla frente al cuadro de Villarreal. Ganaron otros equipos, por ejemplo, con tres goles. Ganó el Nápoles, donde está Higuaín, ante el Dinamo. Y De Bruyne, De Bruyne, marcó un doblete con Wolfsburgo ante el Inter. Higuaín marcó tres y Vaca entró al último tramo, pero Sevilla tiene la cara de avanzar. Pero vea que todos los jugadores en el mundo son iguales. Los que no juegan siempre reclaman. En medio de la euforia y de la fiesta por el Paris Saint Germain, que acaba pues de... Un muchacho, un lateral, creo que es holandés, Van der Wiel. Van der Wiel. Ese muchacho era el titular, en el lateral derecho. Y se mostró sorprendido cuando el técnico Lobran Blanc decidió improvisar, dice él, a Marquino el brasileño. Y entonces reclama la titularidad y que no dieron explicaciones y tal, el mismo rollo. Pero la historia va a esto, Iván. Los cuatro defensas del Paris son los brasileños, ¿no? Son brasileños, sí. Maxwell por la izquierda, Marquino por la derecha, David Luiz y el otro Tiago Silva. ¿Cómo le parece? Esa es la defensa. Pero Blanc dio una explicación. Necesitaba potencia aérea y me daba mucha más potencia aérea Marquino que de Bill. Sabía que el Chelsea iba a atacar por arriba. Y el Chelsea muy poderoso en la vía aérea. Entonces, esa fue la explicación, Hernán. No, 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 Blanc. Esa explicación se la creerá usted. Porque Marquino, empezando bajito, es un poquito... Pero la defensa central salta bien, Hernán. ¿Será que salta bien? Sí, sí, salta bien. La defensa central salta muy bien. En la Roma lo vi saltar muy bien. Señor... Le leo un confidencial que apareció en una sección que llama El Confidencial, que es bastante leído en España. La dirigencia del Real Madrid está jarta de Cristiano Ronaldo. Sus fiestas, su actitud, su ego tienen desquiciado el vestuario. Eso dice El Confidencial. Luca Modris podría ser titular en reemplazo de Kroos en el partido Real Madrid este fin de semana. Y usted molestando al Tecla que está conociendo música en Cali. Vea, señor, la cita es para el día lunes aquí en Caracol Radio. Tecla, andate al Bar La Pachanga. Tecla, en el Bar La Pachanga hay buena música. El lunes, después de la una. En la vieja oteca que llama La Pachanga.